Yo soy de viejito, ¿no? Entonces la viejita, ¿sabes que yo? Están viejitos, no hacen nada allá y eso. Entonces la viejita se presentó, dijo, se llevaba todo, cantando por la mañana, haciendo el café, pero contentí, dijo la viejita. Entonces dije, ay, mi amor, la manecita es contenta que te pasó noche y que soñaste, que fue contentísimo. Entonces dije, mi amor, si tú soñaste, soñé anoche con un tortecito. Mira, mi amor, había negro, había grande, había humoso, delgadito, chiquito, grande, entonces él dice, mi amor, por casualidad, el mío no lo vi de por ahí y dice, no, mi amor, el túnel estaba amarrando el sol.